Sábado Sol Pues dame cuenta que nosotros dos fuimos amantes Y que llegamos juntos a vivir algo importante Me temo que lo suyo fue un error Que estoy desde hace tiempo sin amor Y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno Usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera Y que su adiós dejo a mi corazón sin primavera Y que anduve por ahí de par en par Llorando sin poderla olvidar Gantándome la piel en recordar Su juramento Pero no la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuesta sea verdad Lamento contradiarla pero yo No la recuerdo Oye, quisiera recordarte Pero no puedo Pero lo que sí recuerdo es que soy ¡Arrudo! ¡Eres un sabroso mamá! No la recuerdo Y por más que yo lo intento yo no puedo No la recuerdo ¡Ay! Oye, morena Vete de mi lado Mejor es solo que mal acompañado Oye, morena Vete de mi lado Mejor es solo que mal acompañado Oye, morena Que no te quiero Ya te olvidé Y ya te olvidé Te olvidé Ya te olvidé Y yo a ti no te boté Ya te olvidé Y no te quiero a ti ni ver Ya te olvidé Oye, morena Vete de mi lado Mejor es solo que mal acompañado Oye, morena Vete de mi lado Mejor es solo que mal acompañado Ahora vengo como Rafael Solano ¿Sabe por qué? Lo que no te quiero Se me va Lo que no te quiero Se me va ¡Arrudo! Y déjame recordar de algo Que Salvador es Salvador ¡Ay! Pero sigue gozando ¡Arrudo! Como el llanero, papá Solito Y sin caballo ¡Amén!